Bueno, siguiendo con el tema de China, el día de hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Wang Yi, ¿se acuerda? Pues asegura que la cooperación entre China y Estados Unidos ya no es opcional, es imperativo, o sea, ya no hay de otra. El ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi dijo el día de hoy que la tarea más urgente para las relaciones chino-estadounidenses es establecer un entendimiento y una cooperación correcta entre las dos partes, subrayando que ya no es opción sino imperativo. La cooperación es la opción más correcta para que China y Estados Unidos se lleven bien, dijo Wang en este discurso que se dio para conmemorar los 45 aniversarios de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Y si se puede decir que la cooperación entre China y Estados Unidos ya es una opción para los dos países, incluso para el mundo, es imperativo que debe de abordarse seriamente. Y que algo muy positivo, digo, la verdad es que no pueden estar peleados. Es bien complicado para el mundo. Qué bueno que lo diga Wang Yi sobre todo, porque siempre se ve muy agresivo. Sí, Wang Yi tiene esa característica, o sea, ¿se acuerdan de él? Él fue ministro de Asuntos Exteriores y lo pusieron al joven. Y luego lo quitaron y pusieron a un joven y luego el joven, pues lo fueron, lo mandaron a volar y entonces lo regresan a él. Está bien interesante. Y dije, Chin, o sea, dije, va a empezar otra vez la actitud de relaciones exteriores de dureza. Pues no, qué bueno esta actitud. Me gusta porque no significa que China tenga que estar de agachón con nadie, ni tampoco Estados Unidos de agachón. O sea, nadie, simplemente es cooperación, colaboración. ¿En qué? Pues en los temas que a ambos les convengan o a los temas que le convengan a México con China, México con Estados Unidos, con Canadá, con España, con quien sea. Cada país pues tiene que velar por sus intereses y ver cómo colaboras, pero no estar fregándose uno al otro constantemente. Y dijo Wang Yi algo muy interesante. Dice que China espera que Estados Unidos relaje su mentalidad en la actitud de igualdad e inclusión y respete las decisiones tomadas por el pueblo chino y el camino que va a desarrollarse. Está muy bien. Está interesante. Raro mensaje. Este, porque pues con tanto, tanto ajetreo que hay últimamente, pues un mensaje interesante por parte de China. Vamos por otro lado. Llama la atención. Vamos a otro asunto. Fíjense que llama la atención que... Panera mensaje. Deciriente...